Continuamos con más información y mucha atención, el IDEAM advirtió para este fin de semana el ingreso al país de una onda tropical que avanza por el océano Atlántico. Su efecto, como hace unas semanas con julia, será el aumento de lluvias en la región Caribe. La nueva amenaza para los departamentos de la costa norte de Colombia llegaría el fin de semana. En este momento se ubica en el nororiente de Venezuela y avanza con vientos y lluvias hacia el occidente. Para los próximos días, especialmente el fin de semana, inicio de la próxima semana, se prevé el ingreso de un nuevo sistema. Esta onda tropical generará fuertes precipitaciones, especialmente en el mar Caribe Central Oriental. Las lluvias más intensas están previstas en La Guajira, Magdalena, Cesar, sectores de Atlántico y en la Sierra Nevada de Santa Marta. El IDEAM reportó a comienzo de semana que en algunas regiones del país las lluvias serán hasta un 70% más fuertes de lo normal. Los organismos de gestión del riesgo monitorean el comportamiento de las olas y no descartan restricciones en playas y rutinas de pesca. También les pidieron a los alcaldes estar pendientes de las crecientes de ríos y quebradas. La última onda tropical que transitó por el mar Caribe colombiano pasó hace dos semanas, se convirtió en el huracán Julia y dejó daños, principalmente en San Andrés y La Guajira, donde las personas afectadas aún reciben ayudas.